Muy buenas A ver Sí, vale Se me oye y demás, perfecto Muy buenas señoras y señores Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y nos encontramos en el nivel de autor Llamado Tears of Aplodemite Dynasty Chapter 1, nivel de autor creado por Bigfoot Y nos encontramos En el segundo vídeo del cuarto nivel De este nivel de autor Llamado Tower of Knowledge, solo que la solución A ver, he estado mirando Dos horas He estado mirando aproximadamente Dos horas a dos horas y cuarto fuera de cámara Por mi cuenta la solución, al atasco este tremendo Que tenía yo encima y por suerte He logrado descubrir lo que hacer por mi propia cuenta Vamos a ver, no sé si os acordaréis De esta zona con los Jeeps, vale Allá arriba en esa caja estaba la mira láser Y cuando cogemos la mira láser Salen los ninjas estos de aquí a la izquierda, vale Los que nos habíamos matado Y por aquí tenemos el acceso al cuarto nivel, vale Lo que tenéis que hacer Es increíblemente complejo Bueno, explico paso por paso Vamos a ver Lara ha dado una especie de pista, vale Diciendo, oh estoy de vuelta aquí Bueno Tenéis que venir por aquí Pulsar la palanca esta Se va a cerrar La puerta esta Se van a cerrar las puertas de aquí Y ahora os preguntaréis Oh Adri, pero si no puedes volver al cuarto nivel Callad la boca, coño Si se puede Confiad en mí Hacedme caso Vais a venir por aquí Por este lugar tan estrechito Por este conducto de ventilation Os venís por aquí Suavemente Esto lo estuve mirando fuera de cámara Y creedme Se hace así Supongo que para conseguir el otro trozo del ojo de Horus Ahora os diré donde me quedé, vale Porque es que ni siquiera sé si estos son secretos Pero que no Que mucho he estado mirando fuera de cámara Lo que os he dicho Sin mirar guía de texto Guía de vídeo Nada Lo he descubierto por mi cuenta esto, eh Lo cual es amazing Pero si, ha sido por mi cuenta Os lo puedo jurar Eso si Dos putas horas Para darme cuenta de esto Y es que Vale Aquí me dejé una munición de escopeta Por cierto No la he querido coger Porque así la cojo con vosotros Vale Hay una zona en la que me dejé munición de revólver También Bueno En vez de cruzar por esas puertas Lo que tenéis que hacer Es ir por detrás de las puertas Vale Para ese caso Pues lo que vamos a hacer Es venirnos por aquí Para acceder al cuarto nivel otra vez Y ahora tenéis que salir Del cuarto nivel Por la zona por la que entraste Israel Por primera vez O sea Es increíble Pero cierto Bueno Vamos por la zona esta De los dromedarios Salimos por aquí atrás Vale Por aquí puede ser Que me dejara munición de revólver Tío Un momento Porque puede que me dejara munición de revólver Yo aquí No sé si esto Lo cogí con vosotros o no O mientras investigaba Fuera de cámara Eh Que está la escopeta arriba Por cierto Pero Como tenemos que volver ahí Ya la cogeremos La escopeta Vale Había munición de revólver aquí Pero si la cogí Ok Pues nada Solo me quedaría la escopeta Pero bueno La cogeremos cuando Bueno la escopeta Si que la mostré ¿Verdad? Como se recogía Pero tengo que volver a recogerla Bueno como tenemos que ir arriba De nuevo De igual A ver Eh Pues os tenéis que venir por aquí Vale Sí Por aquí es Perfecto Por aquí Uy Bueno Subís por aquí mismo Ahora Por aquí retrocederéis Al tercer nivel otra vez Y os encontraréis Con las puertas cerradas Pero por el otro lado Y Resulta que hay una apertura Por aquí A la izquierda Tío Resulta que hay una puta apertura Por aquí Que no se Podría acceder a ella Si no estuvieran las puertas cerradas Esto es tremendo Así que ahora estamos En el nivel 3 O sea Vamos a ver si esto Es una revisita aislada O no Porque yo no sé Si esto será todavía El tercer vídeo Del tercer nivel Tío Todavía nos quedaban cosas Para hacer Yo me imagino Que esto Desbloqueará el acceso Al otro trozo de ojo De Horus Macho Porque si no Es que yo ya no entiendo nada Bueno Aquí hice un par de saltos Y luego me quedé En la zona Que hay en el exterior Vale No hice nada más Vale Esto si lo hice Fuera de cámara también Y luego ¿Qué hice tío? Vale Bajé por aquí también Fuera de cámara Bajé por esta caja Y hasta aquí llegué ¿Vale? A partir de aquí Ya no sé nada Hay un mono aquí Y tal A partir de aquí Yo no sé nada Bueno Sé que hay que saltar aquí Pero esto ya no lo hice Esto ya no lo hice A partir de aquí Todo nuevo para mí Así que vamos a rezar Porque Sea Sea el camino principal Este Y sí Estamos por encima De La zona final Del tercer nivel Ahora mismo A ver a dónde Nos lleva esto Tengo una curiosidad Impresionante Después de lo que me ha costado Macho Tengo una curiosidad Increíble A ver Tiene que servir Para algo El venir por aquí A ver A lo mejor Hay que ir al Hay que ir a donde está El mono aquel Puede ser El del fondo Tiene pinta ¿Verdad? Hay que hacer un tramo Entonces es simi Puta vida Tío Es que me cago En la puta Vaya Pero vaya tela Tío Es que menuda cosa Más compleja Por favor Es que no sé Ni cómo Es que no sé Cómo he podido Descubrir esto Por mi cuenta Ha pasado Un montón de tiempo Y tal Que menos mal Que al final Dejé el anterior vídeo ¿Dónde lo dejé? What the fuck Espérate A lo mejor Lo hemos hecho mal Y ese es más a la derecha Porque me he chocado Con la estatua esa Vale Menos mal Ha sido eso El mono Espero que no venga por mí Es que no se les puede atacar Los monos Así que asumo Que no No sé Que no tienen Ningún tipo de peligro Yo Tengo que intentar saltar ahí ¿No? ¿Cómo va esto? Por eso salto complicado Coño Y lo hago la primera Maravilloso Vale Ahora un deltor Mierda No Bueno Recordemos que en mi caso Este nivel de autor Tiene un fallo Por lo visto En sistemas operativos Windows 10 Puede funcionar Peor todavía Este nivel de autor Puede ser No sé No tiene por qué ocurrir Supongo Pero puede ocurrir Que ni se ejecute Windows 10 No sé por qué En mi caso Es Windows 8.1 Así que ese fallo Pues no lo tengo Pero sin embargo Tengo el problema De que se me crasea el nivel Tras muchas recargas Bueno Se me crasea Empieza a funcionar Mucho peor Fallo que ya me pasaba En niveles de autor Como HyperSquare O Tom Raider 2 Reviser Debe ser algo De sistema operativo Porque con el Windows XP Antes En HyperSquare No me pasaba Ningún fallo ¿Me explico? Pero bueno Por suerte Solo me pasan Niveles de autor aislados En los que Disponen del motor Este Nueva generación Raro En el DLL Next Generation Me pasan Este tipo de niveles En los niveles Más clásicos No me pasa nunca Esto Si craseos ya Ahí es por culpa De los autores Que hacen mal El testeo Ahí así que No sería culpa mía Vale Es una revisita Muy breve Así que No la contabilizaré La revisita Está en nivel 3 No la voy a contabilizar Este es el segundo vídeo Del cuarto nivel Vale Porque ya estamos En el cuarto nivel Vale Estamos en el cuarto nivel Por otra zona Completamente diferente Tío Así que Deberíamos ser capaces De abrir El acceso Al segundo trozo De ojo de Horus Tío Vale Estamos por aquí arriba Coño Desde aquí Abriremos las puertas Seguramente Para disparar los jarrones Por eso he mandado La munición de revólver Hostia Ahora todo tiene sentido Coño Sí Sí Las UCI se las tenía Creo Pero bueno Se cogen Y ya está Vale Esa puerta de ahí Por ejemplo Tenemos que abrirla Yo no sé cómo Ya digo que No sé nada De esta zona Aquí arriba Pero ya era puta hora De llegar aquí Coño Quería llegar aquí arriba Y ya sabemos cómo La cosa más jodidamente Compleja Del puto universo mundial ¿Por qué? Malditos ninjas Malditos ninjas Malditos ninjas Pues vaya tela Tío Bueno Por suerte No era ningún secreto La parte esta De los tejados Era Lo que os acabo de explicar Lo que hay que hacer Para llegar aquí Menos mal Menos mal De este nivel Solo me faltó un secreto De hecho Ya habéis visto Los dos primeros Y el tercero Pues no No creo que lo veáis Porque no lo conseguiré No creo Hostia puta Otro puzzle Tío Estoy un poco cansadito De los puzzles Ya Joder Un poco bastante Se me hubiera atascado Esas dos horas Ayer Porque Es que esto Ya me veo obligado Me estoy viendo obligado A grabarlo En un día Completamente diferente Esto No no Y es que Toda puta que queda Un huevo Este nivel Todo a mí Esto como coño Es tío Porque no se nos da Ninguna pista Ahí arriba What the fuck ¿Qué? Hay que llevar la roca Al dibujo ¿Puedo hacer eso? No parece que Esa roca No parece que esté ahí Sencillamente Para eso Esa roca Tiene un sentido Se tiene que poder mover Pero claro No se podrá mover Por cualquier lado Supongo Se puede mover Claro Pero Es que es eso No puedo moverla Por cualquier sitio O si puedo Espérate A ver Tío Es que Vale Sé lo que hay que hacer Sé lo que hay que hacer Pero no creo que sea tan simple Como simplemente moverla Y punto allí O sea No podría moverla Sobre todas las baldosas ¿No? Es que Me cuesta creer Que sea tan simple Tío Pero lo veis Que parece que Se pudiera mover Sobre todo Tío Voy a probar A moverla Sobre todo Los azulejos ¿Vale? Por probar Si Si me mato Pues me mato Es que no tiene más Misterio El asunto Si me mato Me mato Así que no sé Probaremos al azar ¿No? Un poco Vale Hay que probar al azar Es que no sé Por cuáles se pueden mover O cuáles no Hostia Estaría bien saberlo Tío Qué raro Joder Pero si recargo Todas las veces Me voy a morir Tío Vale Aquí sí que se tiene Que mover Pero cómo Puedo hacer el orden Es que no lo sé A ver Vamos aquí Tío Me gustaría saber El orden ¿Lo veis? ¿Qué? Es que no se nos da Ningún tipo de pista No lo entiendo Es que esto es absurdo Por favor En todos los puzzles Hasta el momento Ha habido pistas Porque en este no Este puzzle es negro O algo No existe En la faz de la tierra Este puzzle No, no En serio Me está rayando Coño LOL Pero aquí solo Se puede volver De otra zona No sé ¿Qué es eso, tío? Un reloj de aire What the ¿Pero qué es esto? What the What No entiendo, tío Es que no ¿En serio? Vamos a hacer eso primero Hay relojes Encima de los palitos ¿Os habéis fijado? Eso está cronometrado Fijo, tío A lo mejor Hay que resolver Otras pruebas primero Antes de poder Hacer este puzzle En concreto Si, menos mal Que el paso Por el tercer nivel Era reducido Ahora, man Es que menos mal De verdad Ah, me cago en todo Mira, es aquí Joder Puto ciego De mierda Colega Puto ciego De mierda De verdad Es que me deberían De pegar un puto tiro En la cabeza De verdad Claro, hombre Es que una solución Tiene que haber, tío Vale, vale Ya está Ya lo sabemos A ver Y ahora miramos la imagen Espero que la estéis viendo Vosotros también Vale, dos veces A la izquierda ¿Lo veis? Dos veces hacia aquí Vale Claro, es que si no Voy a estar muriendo Todo el rato, tío Y voy a tener que recargar A cada rato también ¡Hostia! ¡No, no, no, no! Hay que esperar A que se pare la roca Si no me mata, macho Hay que esperar A que se pare, eh Cuidado Joder, que puzzle más interesante También este Ahora con una roca De por medio Vale Ahora todo hacia adelante Está la penúltima baldosa De esta zona Vale, perfecto Lo a la derecha Para adelante Y ya está Se acabó No es un puzzle difícil Si sabemos cómo hacerlo Y ahora lo de las puertas Se cobró sentido También por fin, tío Voy a tener que equiparme A ver, vamos a irlo haciendo ya Vamos a equiparnos el revólver Y bueno Vale Hasta aquí Hay que empujar la roca De momento Luego a mano derecha A la izquierda Y se acabó, ¿no? O sea, a la derecha Izquierda Todo y ya está Y se debería de abrir La puerta arriba Vale Esta roca ya está empujada Vale Esperamos a que se pare Volvemos Y ya está aquí Vale Yo pensaba que se abriría La puerta de arriba Ah, esto es para abrir La puerta de arriba Vale, vale Menos mal Vamos a poder resolver Este puzzle al final Joder, no había visto La baldosa de la huella Tío En fin Es que tenía que haber Una puta pista Es que si no Menuda locura Probar al azar Esto hubiera sido Una locura, tío Hubiera muerto Un montón de veces Pues ahora Tenemos que hacerlo De relojito Espero que no me aparezca Ningún enemigo Si no tengo que cambiar A pistolas A ver ¿Qué tenemos aquí, tío? Una estatua ¿Qué hace una estatua aquí, tío? Ah, vale Para apujarla ahí Y no sé cuántos niveles Bueno, encima Hoy, cuando estoy grabando Esta, han salido Otros dos niveles Autor nuevos Aunque, bueno El llamado de Swamp De Feather Es bastante corto Parece Este Tomb Raider 2 Y luego el de Sabatu Creo que son dos niveles El más largo es este Con diferencia De los que han salido recientes Vale ¿Y qué Pasó Porque no No ha pasado nada Bien No ha pasado nada De nada No, no sé A lo mejor Es que hay que resolver Varios puzzles Para un único propósito Puede ser, eh Ahí a la izquierda Todo sigue igual A ver ¿Por qué puerta Podemos empezar, tío? ¿Por la de aquí arriba? Son cuatro puertas, macho Vale Esa está bastante cerca También Así que vamos a por ella Lo más difícil Van a ser Las que estén lejos En esta zona Hostias Ah, no Es de aquí arriba Vale Ya está Una vez Reventado el jarrón No creo que reaparezca ¿No? A ver si no aparecen enemigos Durante la consecución De este puzzle Espero que Que no Vaya Vale Vale Esa es la puerta Que está aquí detrás Perfecto Ok Eh ¿Esa dónde está, tío? Vale Venga Vamos por esta La tercera ya Que esta es la que tenemos Aquí abajo ¿Eh? ¿What the? ¿Por qué? ¿Por qué no revienta? Oye Lo estoy haciendo bien ¿Por qué no revienta el jarrón? ¿Qué lo estoy haciendo bien, tío? ¿Pero por qué no revienta? Ah, vale ¿No? Coño, que falso Que lo estaba haciendo yo bien, tío Hay munición de revólver aquí, por cierto No la había visto antes Bueno, pues ahora queda la última No sé dónde está No he visto esa Esta zona No recuerdo haberla visto Lo que se muestra ahí en pantalla Puede que esté por aquí, tío No Hostia, pues esa zona No la he visto, tío No debe estar tampoco muy lejos No sé Está detrás de una sección Con una caja Me va a tocar revisar el área a fondo, tío Está aquí, ¿no? Es que mira que me he pateado el nivel Fuera de cámara Bueno, esta parte en concreto No, pero Otras partes Sí Y bueno Es que tampoco puede estar demasiado lejos Macho Puta vida, tío Es que me cago en Dios Es una sola cosa de esas La que me queda No sé dónde está Amigos Es esta de aquí atrás A ver No Sí, es aquí atrás, ¿no? Ahí estás Perfecto Pues sí que está un pelín lejos Sí Claro, es que esta zona No la miré, tío Fuera de cámara Esta zona la estamos mirando Aquí con todos vosotros Vale Pues disparamos ahí Ya tenemos esta otra parte del puzzle resuelta Era esta, ¿no? Era este reloj Puede ser Sí Joder Va a costar un poco llegar a esa zona Pero bueno Se llega Se llega Vale He gastado dos balas Que no debería de haber gastado Debería de haber gastado una Pero bueno Está hecho Lo de los jarrones ya está hecho Y todavía no hemos abierto la puerta Que conduce a la barra esta Bueno, a la barra Sí Conduce una barra Las dobles puertas Al lado del primer trozo De ojo de Horus A una barra Que no sé a dónde lleva Pero supongo que lleva El otro trozo del ojo de Horus Bueno Lo que hay que hacer primero Es venir por aquí, ¿no? Esto debería estar abierto Va ¡Ah! Que hay que colocar dos estatuas Vale Con razón Antes no pasó nada Joder Ha estado bastante bien Esta parte de disparar los jarrones Esta forma Al menos no hemos tenido Que hacer cuatro mil cambios De nivel Para poder hacer esto Ah, las plataformas van cambiando De sitio ¿Es eso lo que pasa? Pues sí Hostia Pues ya podemos ir Por el sitio central Una vez movidas Las dos estatuas Se activa esto Ok Pues mira Podríamos estar Entre las primeras trampas El nivel de autor ¿No? Sí, sí Esto va a ser complicado ¿Eh? Mierda No era ahí Coño No llego Es que pensaba Que llegaba Un salto A la última Vale Ahora Pero ¿Cómo se abre esto? Ah Ya lo tenemos Ya sé dónde se colocan El juego Ya sé que Es ahí La 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 Y menudo pateo Para llegar ahí Por cierto Pero bueno Espera Vale Oh, menos mal No tenemos que hacer El camino de vuelta Mil años Para mostrar Dónde hay que colocar El ojo de Horus Macho Ni que fuera yo No sé Retrasado o algo Ah Esto es para volver Las puertas dobles Estas son para volver Ah Ah Mira Y ahora Ahora es cuando podemos Coger la escopeta Perfecto Aquí está la escopeta Y ya la podemos conseguir Del todo Ok Pues nada Por fin Por fin Hemos terminado Con lo de los ojos De Horus Por fin A lo mejor Estamos cerca Del final del nivel Y todo Que ya hemos hecho Bastantes cosas Realmente A ver Tenemos que ir Por aquí A ver A ver Que pasa Cuando coloquemos esto Tengo curiosidad Ya O sea Yo pero puta vida Tío Lo de cruzar Por detrás De las puertas Es que realmente El resto del nivel No es para nada Complicado Pero esa parte En concreto Si Ah Que es un botón Esto a la vez Ahora Lol Lol Es una puerta Hostia Que guapada De puerta Tío Que diseño Que diseño Más chulo No pensaba Que eso fuera Una puerta Lol Ay no Tío Cámara de mierda No por favor Gracias Esto es un sarcófago Gigante No jodas Es que todavía Va a continuar Este nivel Lol ¿Por qué me tienen Que colocar Una cámara De mierda Aquí tío En pleno 1019 Todavía Ay autores Que abusan De este tipo De cámaras No entiendo Bueno Abusan Esta es la única Cámara de mierda Creo que ha habido En todo el nivel De autor ¿No? O de las pocas Al menos Bueno No tiene pinta De que quede Mucho Tío Es la puerta Aquella La que se ha abierto ¿Eh? Bueno Leedlo vosotros Si queréis A ver Para pasar Las páginas Mil años ¿Sabes? Ah muy bien Hay pasaje oculto No se que Usando el interruptor Dice No lo entiendo Bien eso Pero bueno O sea que Tenemos un puz Oh Fuck Es un puzzle De esos interruptores Macho ¿Qué es este? ¿Es uno de los tres? Solo Vale Hay que encender Todos los fuegos Vamos a Dejarla en eso Si encendemos Todos los fuegos Quedará resuelto Y ya está Es cuestión de azar Este puzzle En mi caso Es cuestión de azar Desde luego Uy No me gustan Estos puzzles No me gustan Nada Pero bueno Siempre me quedo cerca O va a ser que no Tampoco Me cago en Me cago en Tío Es que estos puzzles Me superan Me cago en Dios Vale Los dos primeros Pulsados No Vamos a probar Que los dos De más allá Estos puzzles A mí me superan Tío Están habiendo Además Demasiados puzzles Tío En este nivel Al menos Una cantidad De puzzles Que no sé No Esto Esto es cansino Que te cagas No No Este tipo de puzzles, tío Vale, mira, ya está Menos mal Guardamos Ya Vale Para que lo sepáis Interruptor 1 usado Interruptor 2 no Y los demás, vale Tenéis que pulsar los interruptores 1, 3 y 4, vale De izquierda a derecha Esa es la solución al puzzle Averiguada obviamente al hacer Como se suele hacer en este tipo de puzzles Pero es lo que hay Así que ahora cruzamos por todas las puertas Y no sé No sé qué más pasará ahora Pero espero que nos dejen de atosigar a puzzles durante un rato Es que está habiendo demasiados puzzles, macho Uno detrás de otro Sin no parar Ponerme una sección de plataformeo o algo No sé El tercer nivel, por ejemplo, me gustó mucho más Había mucho más plataformeo, tío Y el diseño del escenario era más atrayente también No sé Que no, que no Que yo y los puzzles, pues Que no... Que no nos llevamos bien No Todavía sigue el puzzle, colega What? Pero por qué Pero por qué coño hemos retrocedido aquí? Hay que hacer otra vez la técnica de cerrar la puerta Yo me estoy rayando Ya... Y no un poco precisamente Otro puto puzzle Otro puto puzzle, tío Otro más Me voy a morir del puto asco, tío Otro puñetero puzzle, tío Es que no van a parar De ponerme puzzles todo el tiempo De verdad, que cosa más cansina, tío Vale, creo que sé lo que hay que hacer Pero... Joder Basta, tío Los putos puzzles Bueno, creo Había que retroceder más para la palanca aquella, tío Es que no sé, tío No ¿Por dónde pollas era? Vale Esta palanca La que se nos muestra en el diario O sea, es que hay dos puzzles aquí Uno detrás de otro En fin Que la tierra me trague ya Sí, vale Ahora por detrás de esa puerta Habrá un huequecito detrás Así es como hemos comenzado el vídeo Con una situación así Es que tiene pinta de que me queda poco de nivel, tío Tiene pinta de que me queda muy poquito de nivel Vale, ahora esa puerta está cerrada, vale Pero tenemos que ir por detrás de esa puerta Cruzando por aquí Eso es lo que Lara estaba diciendo El otro puzzle es en plan azar Y ya está Y hay que cruzar por todo este sitio también Wow Es un poco Complicado orientarse aquí Poco solo No demasiado Pero bueno No, aquí estaba lo del puzzle, tío A ver Eso ya lo hemos resuelto Nada Ay, ¿dónde era, tío? Me cago en todo Lo que ese puto menea ¿Dónde, polla? Ah, vale, por aquí Vale Ahora esta puerta está cerrada Y se descubre este camino aquí Vale No me pongas más puzzles, tío Por el amor de Dios Basta Que se acabe este puto nivel ya O por lo menos que no hayan puzzles Si no se quiere acabar el nivel Que no se acabe Pero que no hayan más puzzles En un tiempo, hombre Bueno Un sobrevuelo terno Ahora me cago en la puta, tío Déjame jugar Vale Hay que tirarse por ahí Joder Menos mal Este sobrevuelo era corto Ya pensaba que iba a ser Un sobrevuelo un minuto otra vez What the Vaya mal momento Para aparecer enemigos Podrían haber aparecido Nada más entrar aquí Coño No, ahora Ahora Espérate Que no sé que tumbas ha abierto A ver Es que está plagado de tumbas, tío Por Dios Si hubiera Una en un punto concreto A la Tom Reader 4 original Del nivel correspondiente Que era en el que aparecía el dragón Bueno, pues Pues entonces aún se entiende Pero, tío Es que hay un montón de tumbas Por todos lados Mira esto Aquí creo que es Pero no estoy seguro Que va No sé Yo me estoy haciendo un puto lío Que te puto cagas A mí me parece que Que le he liado, ¿verdad? Y hay que volver arriba Y ya está No lo sé O sea, hay que volver por aquí Creo, ¿no? Pero que arriba también Habían tumbas, sí Me molaría saber cuál es Es que de verdad A lo mejor es esta Que está aquí apartada, tío Vale, es esta Que está apartada Vale, vale Ya está Ya la vi Venga Venga Ok Espero que no me haya olvidado nada No puedo volver por donde vine Me da igual No puedo volver por donde vine Mejor Mejor y todo Menos sitio que investigar Mejor Así no podemos volver al nivel anterior Ni ese tipo de cosas Me alegro de que haya ocurrido esto Hostia, un papel ¿Dónde está el talismán? ¿Ah? ¿Otra vez lo del fantasma? Ok, fantasma Eso era Para una pequeña conversación Oh, mierda Coño Me susto, joder ¡Anaya! ¿Qué hace aquí? Espera, vamos a guardar Porque aquí va a haber Una conversación No, hombre Si es Anaya, ¿no? Hador ¿Cómo va a ser Hador? Si es nuestra amiga Anaya, ¿no? Joder Por si le parece un huevo, tío Bueno A ver si va a ser Demasiado larga la conversación Pero bueno He guardado antes ella Así que Anaya es este tío, ¿no? No sé Las mines cerca de Nimihazmi Cerca del avión estrellado Ella está a salvo ahora No creo que vayan a herirla Estaba esperando Encontrar el talismán Mark Anthony ¿Sabes? El cantante ¿Abrir el acceso a la tumba Donde está el tesoro O algo así? Pues sí Mira, puede abrir un pasaje Entre los universos Dice Es hora de acabar Con la maldición ¿Qué quieres decir? Lo descubrirás Por ti misma Lara F Pues conversación enorme Vale Supongo que ahí Acaba este nivel Por fin, ¿no? No sé dónde ha hecho Esa apertura Del portal Creo que ¿What the? ¡Ah! Se ha abierto también Una puerta Aquí hay las puertas Que se abren por la cara Ya sabéis Llevo corriendo esto Se hace bastante En este nivel de autor Vale Ya está Joder Por fin Ahora esto Debería ser El quinto nivel ¿No? Sí Vale ¿Traes el bonus? Hostia ¿Por qué se ve tan ralentizado Este nivel, tío? ¿Qué pasa? 11 secretos Más 2 old coins A lo mejor Para entrar a este nivel Hace falta algo especial Sí, ¿verdad? Pues me lo tendré Que crear Vale Miraremos a crearnos El objeto correspondiente Para entrar aquí Pero, Dios Este nivel Se va a ver muy mal ¿No? O sea que El final del nivel De autor en sí mismo Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que me ha ocurrido El bug del Me ha ocurrido El bug este De que se arantiza todo Vale Entonces el final Del nivel en sí No es ahí Coño Es en otra parte O sea que el nivel Del tesoro Es opcional Vale Ahora sí se ve bien Vale, vale Que me estaba pasando Lo del bug este Que se arantiza todo Ok Es decir, ya sí Vamos a tener que jugar Así a nivel Vaya mierda ¿No? Vale Por donde hay que ir Para la historia Por donde es Tío Vamos a centrarnos En la historia Primero Intentaré ayudarte En el otro lado Vale ¿Vale? Acaba aquí Vale Ah, vale Pero que se acaba aquí El nivel de autor Ok Nos quedaría El nivel bonus Y ya está Bueno Pues tendré que irme Al level editor Para crearme El objeto que haga falta Para entrar ahí Pero eso lo haré Fuera de cámara No os preocupéis No pienso dejarme Sin hacer un nivel No Lo he disfrutado Pero no he disfrutado De que pongas Un nivel bonus La verdad Eso no lo he disfrutado Y si pones Un nivel bonus Que lo pueda jugar Todo el mundo No la gente Que encuentra los secretos Y ya está Tío Que eso lo detesto Venga, hombre No me pongas En los créditos Súper largos Tampoco, por favor Que esto no es Un juego oficial ¡Hostia! No puede ser Que haya unos créditos Así Ay, mi madre Bueno, espero que os haya gustado Este vídeo en particular Señoras y señores Espero que os haya gustado Este nivel de autor En general Espero que os haya divertido Que os haya entretenido No hemos acabado Del todo aún Haré el nivel bonus Pero hará falta El objeto necesario Para poder entrar ahí Que me lo crearé Por mi cuenta ¿Vale? Paso de conseguir Todos los secretos No hay No hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias.